Le saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda La noche de este viernes 27 de abril de 2018 Desde algún precioso lugar en México Hablemos del rebote del debate Todas las cosas tienen consecuencias Sobre todo en política Así como Jesucristo no resultó para el pueblo judío Ser el caudillo libertario profetizado Que esperaban después de Moisés Quien les abrió las aguas del mar para dejar de ser esclavos de los egipcios Después anhelaban un líder para sacudirse a los romanos Pero llegó un promotor del perdón y el amor Al que acabaron crucificando De antemano Los mexicanos estamos disgustados con el PRI Y desencantados con el PAN Por su estancia en los pinos este siglo Y no encuentran una opción convincente Para el próximo sexenio Varios de los candidatos presidenciales De plano que se cayeron del pedestal En el primer debate del pasado domingo 22 de abril Y seguimos en aspas Resulta que nadie ganó la confronta Y el que resultó robustecido fue el abstencionismo tradicional Muchos ya consideran no regalarles su voto a ninguno en julio Porque ninguno convenció de ser menos peor Intuyen que deben existir otras maneras de que el poder cambie de manos Por las buenas o las malas Creo que desde tiempos de Confucio Se dijo que la historia suele repetirse Es pertinente entonces Recordar cuando Porfirio Díaz Nori Mejor optó por renunciar E irse al exilio en mayo de 1911 Para que después reconoceran el triunfo electoral de Madero Que soltó a los tigres iniciando una revolución Para que el sufragio fuera efectivo en las urnas A un siglo en el tiempo El tenaj tabajeño López Obrador Alega que le harán chanchullo por tercera vez Advirtiendo que no hará nada Por amarrar al tigre esta vez Uy que mello Con un cordial saludo A don Jorge Fernández Menéndez Me atrevo a leerle su columna Razones En que bien apunta Abro comillas No es guerra sucia Son sus propuestas Pasada una semana del debate Creo que nadie agradecerá más Que a Andrés Manuel López Obrador El que comience un puente vacacional Que distraiga a la gente un poco De la información política Al candidato de Morena Le fue mal en el debate Y se le ha agregado el humor La paz y el amor Quedaron apartados desde el domingo Con el álbum de estampas de Panini Y López Obrador Ha optado por la estrategia De la denuncia De una guerra sucia en su contra Al tiempo que le pide a sus seguidores Que respondan a la misma en redes sociales Con otra guerra sucia No sé si el debate del domingo Cambió las intenciones de voto No creo que haya habido cambios decisivos Siquiera mínimos Entre los fieles a López Obrador Pero sí debe haber sembrado la duda Entre quienes pensaban votar por él Solo por racío y enojo Como una forma de castigar al gobierno Y a los demás partidos Más de uno Tiene que haber comprendido Quizás con asombro Que con su voto Cumpliría ese cometido Pero que el principal castigado Sería el mismo El elector López Obrador No puede decir que es guerra sucia Acusarlo de querer cancelar La reforma educativa De querer dar amnistía a los criminales De querer cancelar el nuevo aeropuerto Dejando al país sin una infraestructura básica A inversionistas desprotegidos Y a decenas de miles de trabajadores sin empleo De querer mandar las secretarías de estado A distintos puntos del país Dejando sin trabajo O con la obligación de mudarse A otros miles de trabajadores De querer acabar con las reformas energéticas Que están respaldadas Con inversiones de miles de millones de dólares Todo esto lo ha dicho Refrendado y repetido Una y otra vez No es guerra sucia Es confrontarlo con sus propias propuestas Que incluyen también Vender el avión presidencial Y toda la flota aérea del gobierno Dejar la casa presidencial de los pinos Desaparecer el estado mayor presidencial Crear una guardia nacional Fusionando ejército, marina y policía Que nadie entiende de qué se trata No es guerra sucia Decir que alguien no puede vivir toda su vida Hasta llegar a los 65 años Haciendo campaña permanente Durante los últimos 12 Y no tener ni una cuenta de cheques Ni una tarjeta de crédito Ni un ingreso comprobable Ni una propiedad O decir, como así ocurre Que sus hijos y la mayoría de sus hermanos Viven de lo que cobran en el partido Que él mismo dirige Se pueden tener distintas opiniones sobre los hechos Pero no se puede tener distintos hechos Todo eso lo ha dicho, escrito, firmado Andrés Manuel Muchas de esas medidas para la gente Son simplemente políticas Aunque pudieran causar un profundo daño económico Estructural e institucional al país Pero también ha comenzado a ver Que esas mismas propuestas Le terminarán dañando su bolsillo Su bienestar y su futuro No es guerra sucia Preguntar si se amnistiará Por ejemplo A los capos y sicarios de narcotráfico Incluyendo al joven rapero Que por tres mil pesos Disolvió en ácido los cuerpos De los tres estudiantes de Guadalajara ¿Quién quiere a esos personajes en la calle? No es guerra sucia Decir que si está en contra de la reforma educativa Y dice que le regresará la educación en Oaxaca Y en otros estados a la coordinadora Se acabarán los avances logrados Se acabará la posibilidad De que los niños aprendan inglés Y computación en la escuela pública La coordinadora nacional De trabajadores de la educación Está en contra de las dos cosas Se dejará de evaluar a los maestros Y se perderá el nuevo modelo educativo Realmente algún padre Quiere que los maestros de sus hijos Sean los de la coordinadora Que los niños no sepan inglés Pero que sepan repetir aquello de Marchar también es educar Alguien quiere que se pierdan 130 mil empleos Porque a López Obrador no le gusta Un nuevo aeropuerto que ya está a medio construir Que fue diseñado por la firma internacional Más prestigiosa del mundo Y avalado por las instituciones Más acreditadas del mundo de la aviación Que ya está licitado y muy avanzado en obra Que implica inversiones De miles de millones de dólares Que detonará el crecimiento De una de las zonas más pobres del país Y que es central Para mantener el turismo Del que viven millones de mexicanos Es nuestra principal fuente de empleo Alguien quiere que por un capricho O una venganza personal Perdamos todo eso No es guerra sucia Es confrontación De un candidato Con sus dichos Sus discursos Sus escritos Y sus propuestas De las tres últimas Campañas presidenciales Y uno debe creer Que lo que un candidato Ha propuesto Durante tres campañas presidenciales Es lo que hará Cuando llegue al gobierno Quien vote por el candidato De Morena No puede el día de mañana Sentirse sorprendido Porque no ha habido En la historia reciente de México Un candidato Que con tanta claridad E insistencia Haya dicho exactamente Lo que va a hacer El debate del domingo Es lo primero Que puede comenzar A cambiar las tendencias electorales Vendrá ahora Una etapa de confrontación Y desgaste Para todos los candidatos Que será muy larga Hasta el primero De julio próximo Ni duda cabe Que Jorge Fernández Menéndez Nos incita A reflexionar Yo A compartir mensaje Con sus contactos Ah pero pues Si les da miedo Ya lo saben Shhh No lo digan No lo digan Ni gas Ni gas Ni gas Nialer Me Ni